Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó el reconocimiento del gobierno federal y de la población a los soldados, marinos y policía federal que están en las calles arriesgando su vida por las de las familias mexicanas. El tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, se realizó entre gran expectación porque podría ser definitorio rumbo a los comicios del 8 de noviembre. Control de armas, seguridad, migración, comercio, aborto, educación, armas nucleares y la relación con Rusia fueron de los temas más destacados. Autoridades federales trabajan en coordinación para ubicar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, sobre quien existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, informó la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez. El director general del IMSS, Miquel Arriola Peñalosa, inauguró en la Ciudad de México la primera clínica de mama que hay en el país. Con triplete del argentino Lionel Messi y un gol de Neymar Jr., Barcelona venció al Manchester City en la cancha del Camp Nou, en partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. La plataforma digital Netflix informó que la segunda temporada de la serie mexicana Club de Cuervos estará disponible a partir del 9 de diciembre en su catálogo, además de confirmar que la tercera entrega comenzará a grabarse en breve. El pabellón de México en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt inició sus actividades con la presentación del proyecto de arte Metonimia, que fue forjado en el marco del año dual México-Alemania. Notimex. Comunicación global.